Vamos a revisar ahora lo que se informó y se dio a conocer en el informe del Ministerio de Salud. Se confirmó que en la región metropolitana hay varias comunas que avanzan a la fase de transición del plan Paso a Paso. Estamos hablando de Lobarnichea, Maipú, Vitacura, Las Condes y ocurre lo mismo con Providencia. Bueno, queremos hablar precisamente sobre esto con la alcaldesa Evelyn Matei, quien está con nosotros. ¿Cómo está, alcaldesa? Buenas tardes. Hola Karim, estoy feliz, feliz con esto de pasar nuevamente a la etapa 3. Realmente es tan duro la etapa 2, aunque es harto mejor igual que la 1. Oiga, nos imaginamos que están contentas. Pero en los fines de semana la gente quiere salir. Sí, eso, ¿qué es lo que la tiene tan contenta? Que el comercio pueda volver a abrir los fines de semana, tal vez la preocupación pueda ser que los centros comerciales, porque en su comuna hay varios centros comerciales, también pueda haber aglomeraciones. ¿Qué es lo que le alegra de la noticia y qué es lo que le preocupa? Mira, lo que más me alegra son básicamente el pequeño comercio. Son los restaurantes, los cafés, que llevan ya un año y medio tratando, tratando a duras penas de sobrevivir. Y hay tanta gente, ¿no es cierto?, que es su única inversión. Ha trabajado en eso durante toda su vida. Hay también, cada uno de ellos tiene 2, 3, 4 trabajadores que están ahí pendiendo de un hilo. Hemos tratado de darles todas las facilidades que se instalen en las veredas, que se instalen incluso en las calles, pero cerrado los sábados y domingos es súper difícil. Así que básicamente, bueno, me alegro por toda la gente que va a poder salir el sábado y el domingo, ¿no?, a las plazas, a las áreas verdes, etc. Pero también me alegro mucho por nuestros pequeños comerciantes, por nuestros pequeños emprendedores, que no te puedo contar lo mal que lo han pasado. Sí, no, no, lo sabemos, alcaldesa, hemos sido testigos también de cómo la municipalidad les ha dado las facilidades para poder abrir cuando se ha podido. Yo sé que es una restricción sanitaria que no tiene que ver con el municipio, las medidas que se adoptan. Le preguntaba yo por la situación de los centros comerciales, ¿le preocupa que tal vez pueda ir mucha gente durante los fines de semana a los malls, por ejemplo? Ah, pero que ahí somos feroces. Ah, sí. Sí, nosotros realmente estamos todo el tiempo mirando que no haya más gente de la que pueda haber. Si hay alguien, acuérdese que nosotros tenemos varios fiscalizadores que están en Comisión de Servicio, en la Seremía, por lo tanto ellos pueden abrir inmediatamente sumarios sanitarios, y con los sumarios sanitarios las multas pueden llegar a ser 50 millones de pesos. Claro. Así que, no, no tengo temor en ese sentido. Hasta ahora hemos tenido mucha colaboración de los centros comerciales, y además tenemos realmente una fiscalización que ha sido muy, muy, muy estricta, porque es lo único que nos queda, ¿no es cierto?, para que efectivamente se vayan cumpliendo las normas y ojalá podamos salir con la menor cantidad de muertos posible. Sí. Tenemos a mucha gente, médicos. Sí, ¿a qué cree usted que se debe este avance? Porque este es un éxito, sin duda, de todos los habitantes de la comuna de Providencia, como hay otras comunas también en la región metropolitana que están avanzando en el plan Paso a Paso. Sabemos que es difícil, sabemos que ha sido durísimo para mucha gente. ¿Cuál cree usted que es lo que ha hecho que Providencia haya avanzado en este plan Paso a Paso? ¿Qué es lo que funcionó? Mira, a mí lo que me maravilla siempre de Providencia es lo responsable que son, en general, nuestros vecinos. Tanto los que viven acá, que tienen un gran sentido comunitario, tienen un gran sentido de cuidado no solamente a sí mismos, sino a los que los rodean. Tienen un gran sentido de barrio. Muchos de nuestros vecinos prefieren ir a la panadería de la esquina, a la frutería y a la verdulería de la esquina, antes que ir a un gran centro comercial. Hay un gran sentido de pertenencia, de ayuda mutua, y eso también se da con nuestros locatarios. Tenemos ahí también mucha, mucha responsabilidad. Recordemos que hace como tres, cuatro años ya ayudamos de alguna manera o estimulamos a que se formara la Cámara de Comercio de Providencia, que el presidente Marcelo Chicali, y se han ido armando diversas asociaciones gremiales en distintos barrios. Entonces, es muy fácil trabajar con ellos. Nosotros hacemos la bajada, ellos se cuadran de inmediatamente. Si tienen algún problema, nos dicen, oye, estamos enfrentando este problema, nosotros tratamos de reaccionar lo más rápido posible. Hemos tenido un muy buen diálogo con todos nuestros emprendedores y también con nuestros vecinos. Entonces, realmente, yo básicamente doy gracias a todos nuestros vecinos. Se han portado con una solidaridad y con una responsabilidad maravillosa. Y es verdad que la gente responde. Cuando ha habido momentos en que han podido abrir, la gente ha respondido también comprando en almacenes de barrio o yendo a locales de emprendedores también, que es muy importante que ocurra también durante los fines de semana. Alcaldesa, en otro tema, mañana comienza esta campaña de vacunación masiva. Los alcaldes son muy importantes, sobre todo en comunas donde hay muchos adultos mayores. Perdón, es el viernes. ¿Cómo se va a coordinar este tema? ¿Cuáles son los lugares que van a habilitar para evitar que haya aglomeraciones? ¿Va a haber recintos, gimnasios? ¿Cómo lo están haciendo en Providencia para eso? Nosotros tenemos cinco y quizás seis, pero hay cinco que ya están confirmados, que son el Monte Carmelo, el Gimnasio del Aguilucho, el Carmela Carvajal, el Juan Pablo Duarte, que son dos colegios, y otro colegio, no es cierto, que es Tajamar, el colegio Tajamar, que está en Los Leones. Esos sitios están confirmados, probablemente vamos a tener un sexto, que podría ser el Regina Pazis, y la idea es que el miércoles, que es cuando nosotros vamos a empezar, solamente vamos a recibir a personas que tengan 90 años cumplidos o más. Cualquier otro que vaya no va a ser atendido, porque estamos tratando de, y por eso que te agradezco tanto que hagas esta pregunta, no vayan si no tienen la edad porque no los vamos a atender, aunque se quedan hasta las ocho de la noche, porque lo que estamos tratando, no es cierto, es de ir ordenadito, sin aglomeraciones, sin que nadie se nos contagie ahí, etc. Y recordemos que con cada paciente nos tenemos que quedar 15 minutos, o sea, no es una cosa tan rápida, y esta es la campaña más grande de vacunación de la historia de Chile. Pero estamos muy ordenados. El miércoles entonces, personas de 90 años tienen que ir, no existe ninguna posibilidad de que vayan a vacunarlos a sus hogares, por ejemplo, ¿no? Se lo pregunto por los problemas de movilidad que puedan tener. Vamos a empezar con la... Sí, Karim, en 15 días más vamos a empezar a ir a los hogares. Ah, perfecto. Para las personas que tengan efectivamente problemas de movilidad. Pero como se trata ahora de vacunar lo más rápidamente posible, a la mayor cantidad de gente posible, para evitar, ¿no es cierto?, que colapsen los hospitales, y como es muy lento ir a la casa, porque tienes que ir, bajar, estacionar, subir, vacunar, estar 15 minutos después observando que no tenga ninguna reacción, después volver al auto, ir a otro lado. Entonces, es muy lento. Por eso es que vamos a empezar en estos cinco o seis centros, y ya en 15 días más vamos a empezar a ir a las casas de las personas, ¿no es cierto?, que están con movilidad reducida, o que están claramente que no se pueden mover, ¿no es cierto?, postrados, etcétera. Así que eso sí va a empezar, pero va a empezar un poquito más lento. Mañana, el miércoles, va a ser personas de 90 años y más. Y más. El jueves, 87, 88 y 89. Y el viernes, 85 y 86. En los mismos centros que se han habilitado. Esas son las edades por esta semana. Perfecto. Muy bien. Y por favor, no se adelanten, no vaya nadie que no tenga la edad cumplida, porque de verdad no los vamos a atender, porque se trata de ir súper ordenadito y con mucho, mucho cuidado, ¿no es cierto?, con mucho respeto. Claro, y si uno saca la cuenta, así es simplemente, sin yo conocer bien las estadísticas de la comuna de Providencia, pero cinco o seis locales de vacunación para la cantidad de adultos mayores de la comuna no debería haber inconveniente, ¿no? No deberían formarse filas, ni largas esperas, ni aglomeraciones, porque son personas que son adultos mayores. Entonces, no debería existir ese tipo de inconvenientes, ¿no? ¿Se puede garantizar eso? Yo creo que no vamos a tener, en la medida que no llegue, otra gente que no le corresponde. Pero en todo caso, tenemos vallas, vamos a tener fiscalizadores, vamos a tener patrulleros ordenando la entrada, la salida. Es decir, hemos pensado hasta el último detalle. Y si hay aglomeraciones, vamos a tener que ir viendo cómo lo hacemos entrar rápidamente a distintas salas, donde no haya más que la gente que debe haber en un lugar cerrado, etc. Así que, miren, lo hemos estado planificando ya desde la semana pasada, pero con cada detalle. Sí, es difícil, porque, claro, si es que la gente es responsable y responde al calendario que se ha hecho respecto a los grupos etarios, no debería haber mayores inconvenientes. Pero la idea es, como son adultos mayores también, que no tengan que tener largas esperas o que lo hagan en lugares cómodos. Alcaldesa, lo último, si es que hubiera un eventual corte de agua que se informe... Perdón, ¿puedo decir algo, Karim? Sí, por supuesto. ¿Puedo decir algo cortito? Diga. Yo, además, quiero recalcar que en esta vacuna somos todos iguales. Aquí el dinero no corre. Si alguien tiene mucho dinero, no va a poder comprar la vacuna en ningún lado. Muy bien. Y eso yo encuentro que es algo digno de destacar. La vacuna es para gente por su edad, por las cosas que hace, y no por si tiene plata o no tiene plata para comprarla. Y creo que eso es súper importante. Muy bien. Sí, es importante para, de una vez por todas, terminar con las distinciones, ¿no es cierto? De quienes tienen o de quienes no tienen o quienes acceden primero a determinados bienes, en este caso una vacuna, que es importantísimo también para lo que estamos viviendo. Finalmente, si es que hubiera un corte de agua que se informará dentro de poco más de una hora, ¿cómo se están preparando para eso en la comuna? Desde ayer en la tarde ya tenemos 17 estanques repartidos por toda la comuna. Han estado siendo resguardados por nuestros fiscalizadores, por nuestros patrulleros, también durante la noche. Así que Dios quiera que no haya corte, pero si lo hubiese, tenemos la mayoría de nuestros edificios tienen estanques, ¿no es cierto? Y si no hay corte de luz van a poder bombear, así que no habría problema. Y para los que no tienen estanque o si el estanque es muy chiquitito y se termina, ¿no es cierto? Vamos a tener estos 17 estanques. En todo caso, yo les quiero recordar a todos nuestros vecinos que cualquier gota de agua que usemos sin necesidad de usarla puede significar que otro no tenga. Así que por favor, hago un llamado nuevamente a ser hiper, hiper responsable con el uso del agua, así como hemos sido tan responsables con el tema del virus. Sí, y pensar más en sociedad y no ser tan individualistas, así que también hay que pensar en el otro. Alcaldesa, le quiero agradecer que haya conversado con nosotros aclarándonos entonces que el miércoles comienza esta campaña de vacunación masiva en la comuna de Providencia. Hay cinco o pueden ser seis centros de vacunación y con los mayores de 90 años, y reiteramos el llamado que hacía usted a que no vaya gente que no tenga más de 90 años ese día porque no los van a atender. Muchas gracias y buenas tardes. Así es. Un gusto, gracias. Que esté bien, chao, chao.